Un día marcado en el calendario de cualquier aficionado al fútbol está por comenzar la fase de grupos de la Copa con Mevón Libertadores. El instante, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla, no se muevan. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Marito Kempe, les habla Fernando Palomo. Estamos en la fase de grupos de la Copa con Mevón Libertadores, donde tendremos fútbol muy disputado. Los puntos valen muchísimo a esta hora. Este partido será fantástico. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que los van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Este es el once inicial. Dame mucho mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio, y uno solo adelante. Pobre sí. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Yo me he encontrado mucho. Sobre mi pasado. Yo me he encontrado mucho. Sobre mi pasado. Yo me he encontrado mucho. Sobre mi pasado. Si te digo que voy a salir piles deiencedra de y perfalar el euro. Claro que debe ser que se oír encounters el que hay entre cousas. Arranca el partido. Rojas. Como el Van Andu, ni lo metió ese pase. Lo arrugó. Brillante el arquero. Jason, mira a mí. Juan Nieto. Julián Quiñones. Juan Nieto. Con esto pasa a ganarlo. Rojas. Rojas con todo el partido. Un tanto rápido para que comencemos a abrir tanto esplano. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y acá seguimos con el partido no cero. Rojas. Magnífico ahí abajo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Buen corte. Buen corte justo a tiempo. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Pasen corto. Lindo juego. Gool. 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 Y a un empatar en su señor. Gool. 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 Señorías, vamos a repetir el tiki-taka. Realmente ha sido muy costivo. La verdad que hay que tener sangre fría. Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Sacó bien la pelota. Ahí le llega el apoyo. Esta jugada promete. Y ahí está. Al travesaño nomás. Y esa jugada es cosa del pasado. Y este gol que podía haber marcado la diferencia. Se cruza el arco de por medio. Y sigue en empate. Tampó bien el balón. Julián Quiñones. Hernández. Ahí levanta bien la pelota. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahí la tiene. Ha recuperado el balón. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Esta jugada podría terminar en gol. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Siga, 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 dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Hugo Rodalliga. Y míralo, como van, no lo detienen. Se le fue la oportunidad, ahora el saque de arco. Hernández. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. Ahí está, ahí está. Lo puede poner adelante. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Recupieron el balón algo. Pueden hacer. Es buena esa pelota. Tremendo descuido de este jugador. Controla la pelota y sigue. Pero perdieron la pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. La tiene y está. Se viene. Se viene una fiesta. Dos goles. Quiere más esto que no termine. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pégalo fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con golazo. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Parece que no anda nada bien. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Este puede ser el empate. Ahí está. La bronca que tiene que hacer técnico porque el equipo acaba de encajar el gol del empate. Esto es terrible. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Impecable como se quedó con el número cinco. Entusiasmadísimo va el arco rival. Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más. Y con lo último evitado que se vaya. Ríos. Julián Quiñones. Hernández. Atento que desde ahí le puede pegar. ¿Qué pasó? No lo tiren ya. Hugo Rodalliga. Moviendo la pelota así uno lo ve y parece un teatro. Esto lo hace. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió en goles para todos los gustos. Y Mario. La pelota así la que va a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Un centímetro más. La va a sacar. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Julián Quiñones. Ahí se viene el grato. Que pinta bien esta. Ocasión de un escote. Impresionante como defiende el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Arriba. Se ve el cabezazo. Bueno, le ha ganado la presión. Atento, es que es momento de realizar un cambio. Le queda todavía media hora el compromiso. Pierde la posesión ahora. Mira cómo en paz se metieron. Rojas. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Jason Okumi. Juan Nieto. Hernández. Julián Quiñones. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Jason Okumi. Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra. Aquí entró. Se luce el arquero frente a lo suyo, claro. Bien por el arquero. Coincido con Boca. Parece que se viene una modificación en este equipo. El córner que llega al área. Va en despegue después del tiro de esquina. Lo que se pretende. No puedo. Mira lo que acaba de hacer. Bien. En esa intervención en el giro. Parece que se han decidido por un cambio. Pelota que va a dar ya con ganas. Le pega con fuerza. Pero el arquero se termina quedando con él sin problema alguno. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Fue bien abajo. Sacará de manos. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Le regalaron la bocha. Le pega el empata. Casi marito. Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Sigue sin parar. Gana Terrino. Esto fue el campeonato. ¡Sensacional atajada! ¡Ahí está! ¡Chul! ¡Ahí está! ¡Fire este muchacho! Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente, tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, esa zona de peligro y el rival se aprovechó para marcar el gol. Ríos defiende bien para recuperarla. Aquí la tienen, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Lo pegó y está! ¡Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con él de la victoria! Y vaya sorpresa que se ha llevado el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Bueno, si vemos la estadística de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir, ¿eh? Venían mal parados. Garrotazos por todos lados estaban estando en este partido y sin embargo consiguieron un gol. ¡Qué bueno! Le sirve y mucho para mejorar. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. ¡Hermosa barrida! Y míralo cómo se va el arco rival. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. ¡Y ahí va el cintro! ¡A sentarse que acá no hay festejo de ganar alguno! ¡Ay, guarda, meta! Siguen abajo, Fernando, pero las posibilidades del empate están ahí. Necesita el empatar, esta puede ser la oportunidad. Hugo Rodallega. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo! ¡Hernández! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Avanza sin parar! ¡Ahí llega el centro! Bueno, el centro le cae un compañero, pero está encimado. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? ¡Pérez! ¡Tiempo cumplido! Con esto llegamos al final del partido. Uno de los peores arranques que se puede conseguir en este torneo, con esta derrota. Esto es lamentable, Fernando, porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este con un resultado negativo. Pero es que se dieron tantas cosas en contra que, bueno, hay que aguantarte este resultado. Gracias por ver el video.